En un trabajo de investigación exprés, en concurso también de igual manera con nuestros hombres de policía judicial, recolectaron elemento material probatorio y evidencia física en este lamentable hecho que ocurre en el municipio de Zupia el día 29 de noviembre, en donde de acuerdo a las investigaciones realizadas ocurre un hecho de intolerancia, de una riña anticipada, en donde esto lamentablemente termina con el homicidio de tres personas, un adulto, dos menores de edad, allí resaltar la actividad de la dirección seccional de fiscalía del departamento, quien asocio con nuestra Policía Nacional, con todas sus capacidades técnicas, tecnológicas y humanas, logran en un tiempo récord capturar a esta persona, ponerla a disposición precisamente de la fiscalía, e imputar los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Con esto continuaremos realizando estas actividades de recolección de información que nos permitan, de igual manera, identificar otra persona que participó en los hechos el día 29 de noviembre en el municipio de Zupia. Continuaremos con todas nuestras capacidades en prevención, disuasión y control, con el fin de poner a buen recaudo a la autoridad, a los responsables de este homicidio. Los motivos que se pudieron evidenciar en la investigación es que precisamente nace de un hecho de intolerancia social, de una riña, por unos hechos allí de una posiblemente estupefacientes, en donde al parecer en una moto accidentan a uno de estos participantes y allí es donde toman unas retaliaciones y vemos nosotros este episodio dramático donde pierde la vida este adulto y los dos menores de edad en el municipio. ¿Queron dos menores de edad? Dos menores de edad y un adulto, sí señora. ¿Cuál fue el módulo de esa persona? ¿Cómo los asesinó? En los hechos registrados en la madrugada del día 29, vemos que esta persona en compañía de otra llega a este barrio del Renan Barco y allí acciona su arma de fuego teniendo ya la ubicación de las víctimas. Lo que tenemos en la investigación es que también golpean en la residencia, estas personas salen y allí son vilmente asesinadas. ¿El trabajo que se ha hecho precisamente contra el tráfico de estupefacientes allí para evitar estos hechos croneros? Allí tenemos nosotros un equipo importante de policía judicial, de investigación criminal, de inteligencia, de nuestro personal de prevención, de carabineros. Hemos hecho unas intervenciones importantes de la mano con las autoridades, con nuestra Fiscalía General de la Nación, con la gobernación de Caldas, realizando un impacto importante allí y no solamente en este municipio de Zupía, sino en el Distrito de Río Sucio y en el Departamento de Caldas, con el fin de buscar resultados importantes en la reducción. Hoy en día tenemos el menos 10% en la reducción del homicidio en el departamento y continuaremos realizando actividades de control, de prevención, de disuasión, que nos permitan garantizar la convivencia y seguridad ciudadana del departamento. Claro que sí. Ayer estuvimos en un Consejo Extraordinario de Seguridad con el señor Secretario de Gobierno Departamental y con las autoridades donde se ofreció una recompensa de 8 millones de pesos, las cuales se harán efectivas obviamente en el proceso de judicialización y de recolección de información que se llevó a cabo. Gracias a esa articulación entre Fiscalía y Policía, Cuerpo Técnico de Investigación, logramos la captura en el día de ayer de Wilmer Dorney Giraldo, alias Cúcuta. Él es residente del barrio Renan Barco y se tiene información que esta persona venía amenazando desde los días 24 de noviembre, 25 de noviembre, a uno de los jóvenes que resultaron afectados en su integridad. Se tiene información de los elementos materiales probatorios, efectivamente, que esta persona en compañía de otras llegaron a la madrugada del 29 de noviembre al sitio del barrio Renan Barco y allí comenzaron a disparar y los resultados son un mayor y dos menores fallecidos. Ayer se logró la captura, estuvimos trabajando en el campo, trabajo totalmente articulado y sin descanso del equipo de trabajo, Fiscalía y Sijín, Cuerpo Técnico de Investigación, estuvo al frente de actos urgentes. En el día de ayer se logró la captura, en las horas de la noche, el juez de control de garantías le impuso medida intramural por los delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo y heterogéneo por el triple homicidio, en calidad de coautor, además en concurso por el delito de porte ilegal de arma de fuego y como actuaron como coautores bajo circunstancias de agravación punitiva. Es muy importante advertir que esta persona registra antecedentes por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, además de lesiones personales. Trabajo importantísimo, continuamos, la Fiscalía General habla con resultados y se traza el direccionamiento estratégico para combatir el homicidio y por eso trabajamos fuertemente. Venimos avanzando y lograremos con este mismo empeño y esfuerzo de esta articulación estar con el paradero de esta persona.